¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito de Jurassic World Evolution, ¿no? Y es que me voy a acostar, voy a minimizar un poquito para que veáis la hora que es, ¿vale? O sea, son las 6 y 20 de la mañana He estado jugando al juego, pues, 14 malditas horas tengo de juego ya, ¿vale? Exagerado, loco O sea, he puesto el juego a las 3 cuando empecé el directo ayer Y no lo he apagado hasta hace un ratito, ¿vale? Que he dicho, venga, me voy a acostar y digo, venga, no, me voy a poner a grabar, ¿vale? Que no tengo nada mejor que hacer, ¿sabes? Así que aquí estamos 14 horitas ya, vamos a hacer un análisis Voy a intentar decir mi opinión sobre el juego después de 14 horas de haber estado ahí dándole duro, ¿vale? Por supuesto hay cosas malas, pero a mí el juego me ha encantado O sea, voy a empezar la partida Tengo cosas bastante jodidas que decir, hay cosas que me han dolido bastante, ¿vale? Como... bueno, vamos a que cargue y ahora contamos, ahora os cuento 10 horas y 54 minutos, bueno, aquí 14 me estaba pareciendo muchas Pero coño, 10 horas son unas cuantas también, ¿vale? Voy a cargar la partida porque he empezado aquí en la isla Matanceros, creo que es la siguiente isla Y no la voy a enseñar todavía, ¿vale? Eso, luego sí, eso Ahora me interesa, ya os digo, contaros un poquito todo lo que es el... pues lo que he estado viendo, ¿no? Lo que he disfrutado Ya os digo que... Si... si estáis en este vídeo O sea, porque llamaré al vídeo... ¿Merece la pena? ¿Ya es igual a boludo? No, cualquier manera de esa O sea, si estáis viendo o buscando un vídeo que os diga si merece la pena el juego Yo creo que deberíais de comprarlo Porque si lo hacéis es porque os molan los dinosaurios Y no porque ibais a mirar este juego a ver si merece la pena o no Por la gestión, ¿en serio? ¿En serio? Sí, vale La gestión no está mal, ¿vale? Pero seguramente si estáis mirando si este juego merece la pena o no Sea por el tema de dinosaurios, ¿no? Algún habrá por ahí que pues le dé igual que sean dinosaurios Que sean ratones Pero lo que quiere sea gestionar un parque y punto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría somos fans de la saga Y pues nos gusta esto, ¿no? Yo creo que por ese... eso es un punto a favor O sea, juegos de gestión en un parque de dinosaurios no hay Está Jurassic Park Operating Genesis de hace 12 o 13 años ya, hace la vida Y como que estamos... está ya muy antiguo, ¿no? Bueno, cosas malas, cosas que he visto que no me han gustado Vamos a empezar por lo malo Primero, la entrada al parque O sea, en el Jurassic Park Operating Genesis, como sabéis, vosotros dabais al parque Y aquí podéis cambiar la entrada... el precio de la entrada Aquí no, ¿vale? Aquí simplemente podemos cerrarlo o abrirlo O sea, tiene un precio ya predeterminado No sé siquiera si ganaremos algo por cada cliente que entre al parque O sea, eso me parece un poco curioso Pero luego, sin embargo, las tiendas Por ejemplo, aquí tenemos una tienda de ropa Tenemos una tienda de regalos Hay bastantes más tiendas que en el Operating Genesis, ¿vale? Aquí tenemos un restaurante de comida rápida Tengo por aquí ya bloqueado también un restaurante... No, eso es una tienda de regalos ¿Dónde lo tengo el restaurante? Ah, esto es un restaurante normal, ¿vale? O sea, hay bastantes cositas por ahí Y esto, pues sí que podemos todo ¿Veis? Nos sale aquí el símbolo este del dólar Para gestionarlo, ¿vale? Queremos que en vez de vender dinocamisetas Venga dinosombreros a 4 dólares Y lo ponemos a 8, ¿vale? Para... pues ganamos, ¿no? También podemos gestionar aquí el dinero y tal Tenemos aquí los visitantes que entran a la tienda Pues en esta tienda están entrando muy poquitos Por lo que con una sola persona no nos basta Y luego esto no lo acabo de entender Vista de gestión O sea, al principio yo pensaba Digo, pues si le pongo en compras Lo veré en compras, ¿sabes? A la hora de gestionar y tal Pero no, o sea, yo lo pongo aquí en compras Y luego al rato está en ninguna No sé si eso es que está bugado Es que no lo entiendo yo muy bien ¿Más cositas que no me han gustado? Pues mira, por ejemplo Tenemos estas atracciones Que son los miradores, ¿no? Como están en el Jurassic Park Operating Genesis O tenemos las cosas estas, ¿no? ¿Son miradores? Sí, son miradores los dos Bueno, pues en este En el Operating Genesis, como sabéis Nosotros nos podíamos meter dentro Y ver Pues la vista desde aquí, ¿no? Realmente, pues como está ese señor ahora Que está viendo desde ahí los dinos ¿Qué es una tontería? Mira, se hace un selfieadito ¿Qué es una tontería? Pues posiblemente sea una tontería Pero mola, ¿sabes? A mí me molaría meterme aquí dentro Y ver la visión que tienen desde aquí ¿Qué quieres que te diga? Que sí, que antes hablando con Supin Me ha dicho Hombre, es que también con la vista Que tienes aquí de los dinosaurios Que es fantástica, ¿no? O sea, en cualquier momento Puedes pinchar en cualquiera Se te acerca aquí automáticamente Tienes la cámara esta libre Luego tienes una cámara aquí Que le sigue desde el suelo O sea Realmente no es necesario Tener una visión desde Desde una atracción de estas Pero mola, ¿sabes? Esas cositas molan Luego algo que he visto también malo Pues si, por ejemplo Mueren aquí dos dinosaurios Y llamamos para que los recojan Los dos a la vez Los helicópteros van a venir A la misma altura Se van a chocar aquí Bueno, no se van a chocar Pero se van a atravesar aquí Las helices y todo Y pues Queda un poco feo, ¿no? Esa historia Pero Joder, que tampoco Es algo así tan malo, ¿no? A mí la verdad que no me ha afectado demasiado Puedo dormir hoy Bueno Todavía no he dormido, ¿no? Pero dormiré bien Os lo aseguro Más cosas malas Pues que El mapa Donde podemos construir Es bastante limitado ¿Vale? O sea El área que lo delimita es esta Esta línea que tenemos por aquí Y como veis ya prácticamente lo tengo todo ocupado Y tengo uno, dos, tres, cuatro recintos ¿Vale? Tengo cuatro recintos Con cuatro tonterías por aquí El hotel, no sé qué El centro de investigación este Innovación Y poca más ¿Sabes? O sea, me cabra Sí, me cabra por aquí otro recinto más Por aquí otro Pues otros cuatro recintos O cinco si los hago pequeñitos ¿Sabes? O sea, esa parte Sí que me da un poco de Rabia, ¿no? O sea, estamos muy limitados Sí que es cierto Que luego tenemos la isla Sorna Que es una isla más grande Que todavía no he entrado O sea, esa ya entraré con vosotros Y la veremos ahí en algún vídeo o algo Pero tampoco tiene mucho misterio Porque sí, tienes más espacio a lo mejor Pero tienes dinero infinito Es sandbox ¿Sabes? O sea, puedes hacer lo que te dé la gana O sea, no sé Tampoco mola eso, ¿no? Para estar un rato y ver los dinos Pues bueno, pero para lo demás Y ya veis O sea, es bastante, bastante Pequeñito el espacio No sé si a lo mejor Bueno, hay otras islas que son más pequeñas Incluso Que eso mola también Porque te da como Es un reto, ¿no? A ver cómo gestionas tantas cosas En un sitio tan pequeño ¿Sabes? Hombre, ya es la última isla Por lo que tendrás cosas Bastante buenas y mejoradas Por lo que será más fácil Algo malo también Que yo todavía no me he fijado Es que dicen que todas las animaciones Pues son prácticamente iguales, ¿no? Cuando se está pegando, por ejemplo Un rex y un trike Pues es igual que cuando se pega Un rex y un anquilo O un cerato y un anquilo O sea, ese tema de las animaciones Parece que no se las han currado mucho Pero joder Al final es un juego de gestión, ¿no? De dinosaurios, sí Pero que en otros juegos A lo mejor no puedes acercar más La cámara de aquí ¿Sabes lo que te digo? Y esas animaciones Desde esta altura Pues prácticamente Los fallos no los ves Que los tengamos aquí Que vamos a acercarnos tanto Y verlo tan bien A mí me parece espectacular No me acaba de molestar Sí que es un poco putada, ¿no? O sea, molaría más Diferencias entre ellos Pero No me acaba de molestar Ya os digo Algo que tampoco me ha hecho mucha gracia Es que como veis Tengo Pues eso 100 millones O sea, prácticamente puedo hacer Lo que me dé la gana Borrar todo el parque Volverlo a crear de cero O sea, lo que quiera Y no he hecho nada, ¿vale? O sea, mira A lo mejor en este vídeo Subimos a las cinco estrellas Eso molaría también Y ya os digo Que no he hecho nada raro Simplemente pues eso Ir poniendo dinosaurios Ir haciendo algunos recintos Y poco más O sea, o sea Y pasar tiempo aquí Lógicamente Pues te van dando cada vez Más dinero Ahora mismo estoy generando 422.000 por minuto Pues me estoy hinchando ¿Sabes? En poquito tiempo Ya os digo Más o menos es eso Lo que digo Que está a lo mejor Demasiado fácil ganar dinero Sí que es cierto Que luego pasamos a otro parque Y en ese otro parque Pues estamos más pobres No sé qué No podemos hacer tanto Pero Es un poco guarrería Porque no puedes construir Porque no tienes dinero Para construir en ese parque Pero las investigaciones Por ejemplo Que desbloqueas en el otro parque Te puedes venir a este Que tienes dinero de sobra 100 millones ahora mismo Y investigarlas aquí Por ejemplo Yo aquí tengo Lo que he hecho Cuando he llegado a la otra isla Me han desbloqueado mejoras Aquí por ejemplo Me sale novedad Pero lo tengo todo ya Y lo he Lo he desbloqueado Básicamente Lo he desbloqueado Lo que he podido Pero viniéndome aquí A este parque Porque en el otro No tenía dinero ¿Sabes? O sea Eso también es un poco O sea Muy fácil A lo mejor Algo que me he dado cuenta También es que no tiene Por ejemplo Ciclo día y noche Sí que Por ejemplo Se veían imágenes ¿No? De El parque de noche Un parque de día No sé qué Así como anocheciendo Pero parece ser Que son distintos tipos De O distinta hora En distintos parques O sea Si me voy ahora por ejemplo A la siguiente isla Está como atardeciendo ¿Vale? No tiene la misma iluminación Cosa que me parece Un poco molesta O sea Porque jugar aquí En un ambiente De día todo el rato Pues bueno No está mal O sea Estas en falta Que salga de noche El ciclo día y noche ¿No? Pero pues se ve todo bien Y tal Pero cuando hay menos iluminación Y tal Que te puede costar Hasta ver Que sea todo el rato así Puede ser un auténtico Coñazo ¿Sabes lo que te digo? O sea Eso por ahí No me ha gustado mucho Luego tampoco me ha gustado Que Por ejemplo En el juego de disparo Operación Genesis Teníamos un sistema De limpieza O sea Nosotros teníamos que ir Poniendo papeleritas Por todo el parque Y teníamos luego Nuestra construcción Esta A ver La misión que me sale Mantén un recuerdo De nada menos Dos mil visitantes Durante tres minutos seguidos No sé si tengo No sé ni cuántos Los habitantes tengo A ver Visitantes Aquí no sale ¿Vale? No, no tengo ni dos mil Locos Están muy locos Pues eso Aquí no tenemos Sistema de limpieza ¿Vale? O sea Aquí el parque No se ensucia Cosa que Pues Vale Porque Pues al final Es algo menos De lo que te tienes que preocupar Pero coño Al final es algo menos De lo que te tienes que preocupar O sea Es tanto bueno como malo ¿Sabes? O sea Se echa un poco en falta A ese rellete De pues ir Tener que ir contratando peña Para que limpie el parque Pues las papeleritas No sé qué No he visto tampoco Que se puedan poner a lo mejor Fuentes O parques No sé si a lo mejor Más avanzado Ya os digo que todavía Me faltan muchas cosas Por desbloquear ¿Vale? Pero aquí encercados A ver Me queda esto Estación de girosferas No sé si luego A lo mejor salen más cosas Que no salgan aquí de primeras En operaciones Pues alguna cosita más Centro de expediciones Centro de fósiles Centro de fósiles Ah no Es que esto ya lo tengo construido Esto ya lo tengo construido Centro de investigación Esto es que solo se puede construir Uno por parque ¿Vale? O sea Ya aquí lo tendría todo En principio Luego de aquí De los visitantes Los refugios de emergencia El hotel La estación de Monorrail Que eso está guapo Monorrail es esto Está bien Es algo más Que mola Luego la tienda de regalos Como decía El restaurante de comida La tienda de ropa Un restaurante normal El salón recreativo Una tienda de juguetes Zona de fósiles Un bar Y una bolera O sea Bastantes Bastantes cositas Que el Jurassic Park Operativo Genesis No tenía ¿Vale? O sea Que una por otra Básicamente Que es a lo que quiero llegar Luego el tema De la red eléctrica Pues está bastante bien ¿No? También tenemos aquí más Pues su estación grande Central eléctrica mediana Central eléctrica grande Más energía Básicamente Ahora por el momento Solo puedo hacer La central eléctrica pequeña Y esto pues mola Como os digo Porque te obliga A tener pues tu Red eléctrica Por todo el parque Como si fuera un Sin sitio o algo de eso ¿No? Para que todo tenga Electricidad y funcione Si tienes alguna valla Electrificada Como en mi caso Tengo esta Esta de aquí Que así no se diferencia Realmente Pero si le damos a la M Vemos que todo está Está electrificado Donde están los ceratos Pues Mira el ferrocarril Como se ve por aquí Pues eso Te tienes que conectar Por aquí tu Su central eléctrica Para que le dé Todo energía No sé No sé Mola tío O sea A mi me ha gustado El tema eléctrico Pero coño Que me lío Que estaba diciendo Las cosas malas Más cosas malas Los coches no se rompen ¿Vale? Ya lo he visto Que no se rompen O sea Me ha pasado alguna vez Estar por aquí con el coche Y que se asuste Algún traigo Lo que sea Me pisa Y el coche sale volando ¿Vale? Sale disparado Lo que sea Pero no explota Ni nada Eso no me gusta ¿Vale? O sea Además en el mod Cuando estuvimos jugando Al Jurassic Park Pero tengo que decir Si no hace mucho Con el mod este De Jurassic World Que se me rompían Todo el reto los coches Eso mola tío O sea Si te metes con un coche En un sitio Donde hay carnívoros Pues lógicamente Deberías correr peligro ¿No? O sea No es normal Que puedas entrar Por aquí Por la puerta Darle aquí de comer Y venga Para tu casa ¿Sabes? Le llenas de aquí Y no ha pasado nada ¿Sabes? No sé Un poco raro eso Luego que también Es un poco putada Pues es eso Que cuando he cambiado de isla De cero Eso me da un poco de rabia O sea Ha molado Porque pues me ha contado Aquí la historia Un poquito De que había una tormenta Estaban las cosas Había vallas rotas Centrales rotas Cosas en mal estado Que he tenido que reparar Pues antes de volver A reabrir ¿No? Toda la gente Estaba en un refugio Pero ya había Algunas cosas metidas ¿Vale? Incluso había dos recintos Que no tenían dinos Pero había dos recintos Construidos Tío O sea Eso no me gusta mucho No sé si en otras islas Más avanzadas Pasará también Seguirá pasando Que haya cosas construidas Eso no me hace mucha gracia Pero por lo demás No sé si luego a lo mejor Me acuerdo de algo Yo creo que Que ya O sea Todo lo demás me ha gustado Que diréis Pero si ¿La has puesto hasta arriba Aquí ahora en un momento? No, no Tiene muchas cosas buenas Yo os digo por ejemplo Como lo de tantas tiendas Y tantas mierdas Eso siempre mola En un juego de gestión Tener tantas tiendas Es un puntazo Luego el tema del hotel También Que no lo tenía El Operación Genesis Mola Porque además te atrae Mucha gente a esta zona ¿Vale? Lo que es esta zona Te piden también Pues sus cositas de comer Luego tenemos aquí Pues esto La pista de gestión Para los que Los interese más la gestión Que aquí nos dice todo ¿Vale? O sea Tanto la red eléctrica Como hemos visto antes Como Pues las estaciones estas De antitormentas Que solo tengo esas dos puestas Los refugios También ¿A dónde nos abarcan los refugios? ¿Esto qué era? Ah, pues como ¿De dónde se ven los dinosaurios Y todo este rollete? Esto Finanza de las atracciones Pues lo que es rentable Y lo que no Esto no sé cómo hacerlo Todavía más rentable Realmente O sea Es rentable ahora mismo Como veis Está en amarillo Pero me podría dar más beneficios aún Estas cosas ¿Vale? Esto que es el centro de innovación El centro de seguridad 1 Y el centro de científico 1 Son cosas que te dan Por completar las misiones De... Que te van dando por aquí Hostia Me están bajando las estrellas Los cabrones Esto que es sacardino Estoy hablando mucho Entonces pues esto Básicamente siempre da beneficios No puede bajar No lo puedes tocar tú tampoco ¿Vale? O sea, yo a esto no puedo cambiar El precio de nada Te da beneficio según tenga La reputación subida con esta peña ¿Sabes? O sea, está bien Este por ejemplo Ahora me está dando Es el de ciencia El de ciencia es este de aquí Tengo algo de reputación con ellos Pues lo que me está dando por minuto 16.650 O sea, no está mal No está mal Eso mola también Hay que hacer las misiones Para poder desbloquear esos edificios O sea, que está guay Luego, tema cámara de los dinos Y eso por lo que he dicho antes Está muy guapo, tío O sea, me mola mucho Me mola mucho Es espectacular O sea, eso yo creo que no hace falta Nada que decir ahí ¿Vale? O sea, es una pasada Lo que es la cámara Está muy bien Puedes bajar Puedes subir Puedes girar Puedes acercarte lo que quieras Brutal Algo que me gusta también muchísimo Es el simple hecho De meterte en un vehículo Y darte una vuelta por aquí ¿Vale? Ah, vale, mira Esto es algo malo también Bueno, malo Realmente No se puede atropellar a la gente Pero es que no es necesario Al final No es un juego de gestión Ya están los dinosaurios Para comérselo Y sería un coñazo Un verdadero coñazo Las cosas como son Tener que ir esquivando a la peña ¿Vale? O sea, que yo Sinceramente prefiero esto Son gente lista Que se aparta cuando llego Y lo que comentaba Que esta visión desde aquí Desde el jeep Es una pasada O sea, recorrer esto Y el parque Mola muchísimo, tío O sea, es que tú Fíjate cómo se ve todo A ver a los tíos Cómo se quitan Es una pasada, tío Me gustan mucho Eh, eso que era loco Cerato Me pierdo un poquito No sé muy bien Por dónde estoy ahora mismo Pero creo que sí Que este era el recinto Los Ceratos Y se ve espectacular Luego del coche Podemos hacer las fotos A los recintos Podemos entrar ¿Vale? Porque tienen su puerta Que de hecho es necesaria Para poder acceder A los comedores y tal Y poderlos ir recargando Este la puerta La tiene por aquí Vamos a pasar Y mola Un huevo, loco Joder Me vas a decir que no ¿Sabes? Fíjate qué pasada Aquí los tenemos Tenemos el zoom Estos dinos ya Incluso tienen otra skin Porque los tengo modificados Genéticamente Mira Me atacan Upa, loco Me ha venido como Atacar, eh Pero no me ha hecho nada Como ven Me ha atravesado O sea que Pues no hacen nada Los coches Básicamente Les digo que un track Antes me ha mandado Un poco cerca ¿Sabes? O sea, bastante lejillos Luego no los podemos Atropellar tampoco Que bueno Pues si el tema De los coches Está así de mal Pues Lo entiendo Yo si acelero Así en su dirección Se me frena solo el coche ¿Vale? O sea, no Yo lo estoy dando Para delante Y no No me deja Se frena Qué guapo Así que se ponen nerviositos Y eso, ¿no? Lógicamente Pero Pues no No vale No hacen nada Vámonos Ahora como veis Nos ha saltado una alarma Que esto es algo Mola Siempre estamos haciendo algo Tío Cuando no se nos muere un bicho Se nos gasta un comedero de estos Cuando no se nos ha roto alguna valla Cuando Mil cosas Se nos puede hasta haber un apagón ¿Vale? O sea, que eso hay que tener cuidado Y tenemos que ir también a repararlo O mandar repararlo Si por lo que sea Se nos ha ido la luz En la estación Ranger Pues tendremos que ir nosotros mismos A ver, ¿esto dónde estaba? No puedo poner así el mapa ahora, ¿no? No Estará aquí seguramente Vamos a pasar Que esto también es algo guapísimo O sea, el tema de De las vacunas Y todo este rollo Y meter aquí la comida Vamos, las reparaciones A las verjas Mola mucho, tío Así que para repararlo Pues simplemente nos acercamos Le damos click Y ya se repone Ni siquiera nos bajamos ni nada, ¿no? Que eso ya sería demasiado, tío Eso ya sería un puntazo Pero ahí está Mola un huevo, tío Mola muchísimo Me encanta Luego, fijaos los dinos Cómo se asustan Cuando venimos con el coche Está guapo, tío A ver, si yo me meto por aquí A ver si alguno me da una castaña, tío No, no quieren hoy, tío No quieren Pero ya os digo Que los coches no se rompen Que son indestructibles Loco Luego, el tema de las vacunas Pues es lo que digo Desde el coche Salimos así con el rifle Y está guapísimo, loco Está guapísimo Porque además Depende del dinosaurio La verdad es que no tengo Ninguna forma No va a pasar nada Pero depende del dinosaurio Si es más pesado Más grande o más pequeño Pues le tenemos que disparar Más veces o menos, ¿vale? O sea, eso es un detallito Muy guapo, ¿vale? O sea, a mí me ha gustado mucho Algo bastante guapo también Es que cada dinosaurio Pues tiene su propia gestión ¿Vale? Y está todo muy bien Indicado Si yo aquí le di a la R Pues me salen un montón De estadísticas Salud 100 Comida Pues está ahí comiendo Agua va a tener que beber Y luego como veis La población y la socialización Es bastante importante O sea, yo si me hincho aquí A meter dinos Este, pues por la población Va a llegar a los rojos Y se va a poner como loco Cuando está como loco Pues es cuando hay La probabilidad De que te rompan las vallas Escapen Y esas historias, ¿no? Cuando no están Vamos, les bajará la comodidad Y cuando no están cómodos Pues se intentan escapar, ¿no? Eso pasa con todos los dinos Y cada dino Pues tiene sus cosas, ¿no? Este, por ejemplo En población Pues está casi casi al límite Y luego la socialización Sí que le podríamos meter Algún trike más O sea, lo de socialización Son dinos de su misma especie ¿Vale? Luego, por ejemplo Si... Uy Le doy dos veces a la HP Le doy al gorrito saurio Pues este tiene Pues sus estadísticas propias Le da igual estar con más gente También le gusta estar Con más de los suyos O sea, bastante guay El Edmond Pues más de lo mismo Por ejemplo El Anquilo Que antes he metido aquí El Anquilo Y lo he tenido que separar ¿Vale? Porque se volvía loco El Anquilo Socialización muy poquita ¿Vale? O sea, no le importa Estar solo para nada Y de población Cuanto menos mejor ¿Vale? O sea, no le gusta Estar con mucha gente Y luego se ha metido ahí A los dos Sin tener ni idea Sin haberme fijado de eso Y me estaban rompiendo La valla todo el rato Y digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que me he fijado ¿Vale? O sea, eso mola también El tener Que tener ese rollete en cuenta Mola mucho Porque aquí por lo mismo Tengo otro recinto de herbívoros En el que hay ¿Cómo se llama esto? Los striuto mimos Y los dracorexes estos No veo ninguno ahora ¿A dónde estáis? Ah, mira este, ¿no? Este es un dracorex Mírale qué guapo Y estos pues tranquilamente De hecho debería de meter Algún dracorex aquí más Para que socialicen más Y de población pues van bien ¿No? Podría meter algún striuto más O cualquier historia Luego aquí pues estos igual Los tengo bastante chetos Algunos con skins diferentes Como este Están muy guapos, tío O sea, eso todo con lo del genoma Que ahora lo enseñaré un poquito Mira, de hecho aquí tengo Un striuto mimos preparado Que lo vamos a sacar ya Vamos a ver cómo sale este Que no tengo ni idea Ah, mira, fue la misma skin Muy guapo Y tengo un cerateosabro Porque ya ha sido uno de los Que se me ha muerto antes Así que lo sacaremos ahora Y lo llevaremos rápido Al otro recinto, ¿vale? Este le dejo por aquí Tranquilamente Y a este le suelto Y rápido Me voy Uy, voy, voy Que me piro, loco Me voy por aquí Cojo el heli Rápidamente Pilotar el helicóptero Porque si no Es un tío más malo Que la vida Y le dormimos nosotros mismos Antes de que se mueva Ahí de la puerta Ya verás Si vamos rapidito Nos dará tiempo Ahí está Este primero siempre Se pone ahí a alfatear Y mierdas Quédate ahí quieto, amigo Venga Bueno, por ahí A este hay que darle dos tiros Así que le tiro otro ya Ahí está Ya se va a dormir Del tirón Antes de que se me coma nadie ¿Vale? Ahí está Luego una vez Está así tirado Pues volvemos otra vez Al mapa de gestión Este del parque Para ir más rápido Otra vez al helipuerto Equipo de transporte Y con los equipos de transporte Podemos o cambiarlo de zona ¿Vale? Como veis aquí A la R Vender dinosaurios Podemos vender dinosaurios también Que no nos dan más De lo que nos piden por crearlos Realmente no me gusta Esa mecánica de vender dinosaurios ¿A dónde? ¿A quién se lo vende? ¿Qué van a hacer con ese dinosaurio? ¿Sabes? O sea, no me gusta eso O sea, pero bueno Es otra opción que está ahí Y mola Igual que las fotos Te da bastante pasta las fotos O sea, he sacado fotos A lo mejor incluso de 20 y pico mil Antes he sacado un celatosaurio Le he dejado pegarse ahí con un trike Que además han estado ya a la par Porque estaban los dos modificados Y ahí se han pegado un poquito Y luego se han separado y tal Y ha molado, ¿eh? Luego lo he podido coger y tal He sacado ahí fotos con los dos atacándose Ha estado guapo, loco Fijaos, los celatosaurus Tengo tres en el mismo recinto Porque es el tope O sea, más de tres no pueden estar Como veis está aquí al tope Así que podríamos meter algún dino más Me imagino serán herbívoros O algún carnívoro así Que no sea No sé Habrá que probar a juntar alguna vez Con un carnívoro Pero vamos, se van a matar Sí o sí Pero vamos, que con más población pueden estar Así que con más sacros de estos Uy, más celatos no, ¿vale? Ahí, olvídate No metas más de tres Que se lía Algo muy guapo también Es que cada edificio pues tiene su mejora ¿No? Por ejemplo En la estación eléctrica Pues le tengo aquí puesto Que sí una mejora de energía ¿No? Para que dé más energía Y mejora de consumo Para que no No gaste tanto Y eso De precio Eso que no se me suban las nubes Esto por ejemplo También tiene sus mejoras Para que vaya más rápido Y que tenga más éxito A la hora de hacer un dino O sea, todo eso mola mucho Se hace con las investigaciones Y está guay, ¿no? Porque así en vez de tener que hacer Otro edificio Otra central eléctrica Que al final la he tenido que hacer igual, ¿no? Pues podemos mejorarla un poquito Para que nos dé más rango Y esas cosas Eso mola Luego lo del genoma Pues ya tengo aquí algunos dinos Como veis al 100% Con todo el genoma completado Y eso es lo suyo ¿Vale? O sea, desde el principio Tengo algunos dinos que no he puesto Como el Dilo ¿Vale? Que se le pondré en otro vídeo Seguramente Bueno, igual lo ponemos luego, ¿no? Para ver si no da las 5 estrellas O el Uyagosaurus Este que este lo podría sacar un poquito ¿No? Vamos a sacar un par de estos, hombre Uno de aquí Y otro por aquí Y vemos la biblioteca de genomas desde aquí Vale, pues lo que digo O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo El Draco Rex Al 76% Y le intentamos modificar el genoma Pues vamos a poder Pero Vamos a tener algunas cosas bloqueadas Como veis aquí Esto se desbloquea Cuando lo lleguemos al 80%, ¿no? Del 76 al 95 Pues esto ya lo tendríamos que tener, ¿no? ¿Cuánto tenía? 78 No sé, no me acuerdo ahora mismo Pero vamos, estoy a puntito de esta Y esto pues cuando estemos Es al 100%, ¿no? El 76 al 100% No, claro Eso, al 100% De 76 Y esto es al 95 Y tengo 76 Vale, vale, ya lo entendí O sea, ya veis Lo suyo es O lo que estoy haciendo yo por lo menos Es Esperarme a completar todo el genoma Y luego ya sí que modificarlos El Trike, por ejemplo Vamos a verlo De primeras pues tiene sus colores, ¿vale? Le podemos cambiar el color Que yo tengo dos Pero tiene bastante más Mira, le he pesado el tío este Y tiene bastante más Como digo Que vamos desbloqueando con el tiempo Y luego igual que las mejoras Que las mejoras pues hay de todo De ataque, defensa De esperanza de vida Resiliencia Que ese pues la resistencia A las enfermedades Y ese tipo de cosas Y luego pues cada Depende con lo que lo juntemos, ¿no? Del genoma Pues de serpiente De cuerpo No sé qué Pues nos mejora Unas cosas u otras En este caso el cuervo Pues nos da 6 de ataque Más 7 de resiliencia Vamos, nos va cambiando el dino Completamente ¿Vale? Por lo que me gustaría mucho Hacer un gali todo OP ¿Vale? Que matara un rex o algo No sé si se podrá Pero me encantaría, ¿vale? O sea, me molaría más Poder hacer un gali Que matara un rex O mira, con que mate un cerato Me apaño, tío O sea, ya me saldría ahí conforme Estaría muy roto, ¿eh? Sería muy OP eso, loco Sí que he visto que algunos tinos Tienen como más Le podemos poner como más mejoras A ver si veo a lo bueno El cerato a lo mejor es uno de ellos Modificar genoma A ver Este tiene 5 El otro tenía 4, ¿no? O me he flipado Yo creo que me he flipado, ¿no? Por un momento No, no, este tenía 4 ¿Veis? Pues alguno tenía más No entiendo muy bien por qué Luego los dinos Pues tienen sus propias estrellas Y tal Como veis aquí La puntuación del cerato Por ejemplo 743 La del Ankyler de 76 Estos también es que están modificados ya Por eso también dan Tanto Pero ya de por sí Los carnívoros Como veis Dan más puntuación O sea, que hay que meter carnívoros Ahí a tope Mira, hemos completado la misión Esa de los 2000 visitantes No me había dado cuenta, loco Lo hemos mantenido Luego los Uyangosauros estos Pues ya están hechos Vamos a soltarlos Y a verlos un poquito Esta cámara también Me gusta un montón La presentación esta que te dan del Dino Me encanta O sea, en el Jurassic Park Operatoria en Helsing Molaba, ¿no? Porque te decían Ay, pero me ha salido Un no sé qué Un Triceratops No sé qué Y te contaba yo un poquito Pero tenías que acercar tú la cámara No sé qué Aquí Fíjate Es una pasada Espérate que este no es el que tenía que sacar Me cago en todo Luego algo guapo también Que esta Es el tema de las reputaciones Estas que tenemos aquí Tenemos pues eso Ciencia Diversión Y seguridad, ¿vale? Según vamos subiendo reputaciones Pues cada uno te va desbloqueando sus cositas En esta isla Pues ya lo tengo todo desbloqueado ¿No? Porque he subido todo Pero mola Porque te van dando misiones Y si no te las dan También puedes elegirla, ¿vale? Yo por ejemplo Ahora tengo aquí una misión Pero puedo darle a solicitar un nuevo contrato De la que me interese Para desbloquear lo que sea Y punto Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Que cada misión de estas Pues por ejemplo Esta de entretenimiento Me sube el entretenimiento Pero me baja ciencia Y me baja seguridad Entonces lo suyo es Pues quiero ahora desbloquear ciencia Pues ir a por misiones de ciencia ¿No? Que si te baja lo otro Pues que te da igual Ya luego cambias O lo que sea, ¿sabes? Lo importante es desbloquearlo Todo loco Ya sabéis El caso es que mola el rollete Porque te tiene al final Entretenido Con unas cosas Con otras Para desbloquear Por aquí Por allá Y eso mola Al final Que te hagan moverte Está bastante interesante Muchas veces En el Jurassic Parogenesis Me quedaba aquí Loco Sin saber qué hacer Nada más que Esperándolo mejor A las expediciones O cualquier historia de esas Vale Esto sí Vamos a soltarlos A ver cómo son loco Estos son los que no tenían Son muy parecidos ¿No? Tienen como Las púas estas Bastante más grandes O las palas Estos sí que les parecen Más púas que palas La virgen, loco Imagínate este bicho Uff Brutal, eh Vale, este como veis Tiene la socialización Aquí Y ahora mismo por debajo Le tendríamos que sacar uno más Que ya está en camino O sea, sin problema Pero como veis la comodidad La tiene al 96 Por esa misma razón Comodidad y agua Pues puede beber En cualquier momento lo hará Y la población Pues está ahí Bastante alta ya para él Bueno, y el otro ¿Qué? ¿Sale o no sale? Soltar Ahí está Que salga ya Que ese tío le necesita O bueno, esa tía Que todos son hembras Ya sabéis Algo muy guapo también Y más viniendo del Mesozoica ¿No? Que fue el último juego Que jugué así Es el tema de Pues esto, ¿no? De poder poner los árboles Quitarlos El agua Poner montañas Quitarlas Añanar el terreno Poder hacer Vamos, lo que queramos ¿No? Terraformar el terreno Como nos den un poco la gana Al principio me ha costado Pidarle un poco el rollo Pero mola O sea, luego Luego está bien Porque tenemos la Uy Tenemos la La herramienta esta ¿Vale? O sea, yo puedo coger aquí Por ejemplo Y allanar con esta ¿Vale? Que es como Pues como toda ¿No? Yo quiero coger este nivel Pues empiezo desde aquí Desde aquí arrastro Y voy poniendo todo a este nivel Pero luego Allá que se queda En alguna imperfección O el camino es un poco extraño Pues podemos cogerla De suavizar La pasamos por encima Y se queda todo Bastante, bastante guay El caminito bastante guay Todo bastante bien ¿Vale? O sea, mola Y luego esto Pues para bajar el terreno Y esto para elevarlo El agua sale Se quita Los árboles se ponen Se van Y esto Pues arbustillos Por ahí Muy guapo ¿Vale? O sea, muy básico Pero muy guapo Y poco más Ya os digo que el juego Para mí merece mucho la pena Ya os digo que si Os molan los dinosaurios Os molan Jurassic Park Si estáis aquí Por eso precisamente El juego va a gustar Yo creo que merece bastante la pena Se podían haber bajado Un poco de la parra Y haberlo puesto A lo mejor a 45 En vez de a 55 A 50 Pues sí Realmente Yo creo que sí Pero está muy bien O sea, yo estoy muy contento Con el juego Me está gustando muchísimo Me tiene ya Súper enganchado Y yo creo que os va a molar Sí que es cierto Que si a lo mejor Lo que lo estáis buscando O lo teníais en mente Un poco Por el tema de gestión No es un gran juego De gestión O sea, yo creo que A esa gente Que le podría interesar El juego por ese tema Yo creo que podría descartarlo O sea, no es un gran juego De gestión Sí que tiene pues Algunas cositas Como habéis visto Chulas Pero O sea, llamar de aquí No O sea, no hay Ni color con otros Que yo no soy mucho De estos juegos De gestionar aquí Muy hardcore ¿No? El Star City Uy, Star City ¿Qué me iba a decir? Madre mía El City's Skyline Si esto Es demasiado para mí Yo soy más de Sin City ¿Vale? Entonces por eso esto me gusta Porque es sencillito Está guay No se le va a la parra Con las rotondas Como en el City's Skyline Y esas cosas ¿Sabes? Entonces me gusta Me gusta ¿Y ahora qué me gustaría hacer? Pues me gustaría conseguir Las cinco estrellas Para ver qué pasa ¿No? Me imagino que tendré que sacar Más dinos ¿No? O sea, seguro que si saco el dilo Lo conseguimos Entonces me gustaría hacer Otro recinto Tenemos este espacio aquí Que básicamente Este límite Lo podemos utilizar Para no tener que poner valla ¿Vale? O sea, yo podría hacer Un recinto por aquí Cerrarlo aquí Cerrarlo aquí Y recinto hecho ¿Sabéis lo que os digo, no? Luego las vallas Como veis Tenemos valla normal Acero ligera Tenemos valla electrificada Y tenemos valla acero pesada ¿Vale? Que esta la acabo de desbloquear Bastante interesante Y luego las puertas De eso Para el dilo Vamos a poner cerca De acero ligera Todos tienen cerca De acero ligera ¿Vale? Menos esto que tienen Electrificada O sea, yo creo que si aquí Está peñado los anquilos Y eso no No lo han roto Bueno, el anquilo La puedo romper Pero si está a gusto No hace nada O sea, que guay En cuanto nos salga Le mandamos a su casita Y vemos a ver Con cuántos puede estar Más o menos Y ese rollete A ver si será De estar solitario A lo mejor De estar solitario Vete tú a saber El dilo El dilo Mira, ya está Vamos a sacarlo A sacarlo Y rápidamente Mierda, me voy a perder Su animación Pero bueno, es que lo que hay No quiero que se me coma Ningún herbívoro Rápidamente Mierda, otro apagón No, tío Ay, pilotar Vamos ¿Dónde habrá sido Ese apagón, loco? Mira, mira, mira Cómo me cuenta su vida Vamos para allá Porque estos de encima Pequeños Sí que tardan En darles La máquina Uf Madre mía Madre mía Le voy a dar a otro Al final Estoy muy alto Bájate, cabrón A ver, espérate Vamos a bajar Giramos un poquito ahí Desde aquí tengo mejor ángulo No te me vayas por allí, cabrón Mierdas Mírale, ahí sale Ahí sale Irá a beber agua Que tendrá sed Por un tubo ¡Uy, voy! ¡Que se le ha tirado el cuello! Madre mía El dilo, ¿no? ¡Pues la ha matado! ¿La ha matado? Es que ni le veo, tú Ahí le he dado ¿Cómo ha matado a ese bicho, loco? Con uno, vale Vale, con uno, vale Venga, rápidamente ¿Qué ha matado aquí, tío? Un corito, ¿no? Creo Sí, un corito ¿Qué cabrón el dilo, tú? ¡Hostia! Cinco estrellitas, chavales ¿Y esto es lo que me pasa? ¿En serio llevo aquí? Hostia, chavales Que me estoy muriendo de sueño Lo digo Y justo me la han bajado Vale, o sea Me la han subido y me la han bajado Pero lo he conseguido, ¿eh? Lo he conseguido A mí no me jodáis, loco ¡Ay, Dios mío! Mira, voy a guardar la partida O sea ¿Os acordáis de acuerdo a empezar a jugar, vale? Bueno, pues mirad que hora es ahora, ¿vale? Las ocho y media, colega Pone ahí 18 minutos grabando Y 19 porque he cortado la grabación a las dos horas, ¿eh? O sea, me cago en la birra Para que me diga el día mal con esa puta mierda En serio, tío Vaya tela Vaya tela, macho Por lo menos en el Operativo Genesis Te montaban una pequeña fiesta, ¿sabes? Ahí a los guays Pero bueno He logrado el objetivo Os he contado un poquito lo que pienso del juego Ya os digo que para mí merece bastante, bastante la pena Sí que para gente que a lo mejor Solo le guste el tema gestión O que esté interesado en el juego Por el tema de la gestión Pues Muy probablemente no le guste, ¿no? No me extrañaría Pero yo que estoy interesado por el juego Por el tema de dinosaurios Y por el tema de Jurassic Park Pues sinceramente me ha encantado No tengo nada que decir ¿Qué estoy haciendo, tío? No sé ni qué estoy haciendo Si añadir tarea Vamos a ver ¿Quién se ha quedado enfermo por aquí? Aquí está uno Enfermito Así que lo he dicho, chavales Ya sabéis que somos la Jurassic World Y eso Pues le podéis dar un buen like, ¿no? Sogiros en los tais Y hasta luego